¡Hola frijolados! Bienvenidos a un nuevo video. Como ya habían visto en el video pasado y en el video antepasado, fuimos a una exposición militar y conocimos un poco de cómo se comportan ellos, de cómo viven, no tanto, pero un poco del armamento, de cosas así. Si no lo han visto estos videos, se los recomiendo que vayan primero a verlos. Están muy, muy buenos, muy interesantes, muy divertidos. Y nada, pues, vamos a comenzar con este video y... ¡Bye! Los hijos de... los hijos de... La frijolada... Chicos, ahora estamos con el Cabo Villavicencio, ¿lo dije bien? Sí, claro. Perfecto. Que nos va a estar explicando un poco sobre los vehículos que estamos viendo aquí afuera. Bueno, este vehículo se llama M1 Sultrap, es un vehículo blindado, fabricación francesa de la marca Panjar. El vehículo, en la parte de arriba, lleva una metreadora lanzagradora de 40 milímetros. La parte de atrás lleva un lanzamisiles, igual que este le he dirigido por el mismo tirador. El vehículo, aparte de ser un vehículo blindado, es un vehículo anfibio. Esos neumáticos cuentan con un sistema de autorreparación. Tienen un líquido especial que cuando son heridas por un impacto de bala, el líquido sella el neumático y vuelve automáticamente. Como estábamos diciendo, es un vehículo anfibio. Ahí se puede ver la pequeña propela, por esa propela y los neumáticos van avanzando en el agua al vehículo. El vehículo flota en el agua. El agua llega hasta este nivel del arete, no importa la profundidad. Este puede cruzar ríos, lagunas y algunas partes del mar. ¿Por qué algunas partes del mar? Por el oleaje, que puede ser muy alto. Y pueden voltear al vehículo. Aquí se puede ver el vidrio blindado. Y tanto igual la puerta que son blindadas, todo el vehículo es blindado. Aquí se puede observar el material, que son aliaciones de acero. Decíamos que aquí va atornillado el lanzamisiles. Aquí en esta parte va el misil. Aquí el tirador puede tirar con ese misil y lo puede teledirigir. Eso significa que ya estando el misil en trayecto, él lo puede seguir manipulando. Oh, guau. ¿Esto es como una tecnología tipo dron o...? Sí, más o menos. Bueno, ese misil puede destruir tanto vehículos blindados como tanques. Así que esa arma es destructora. Bastante inocente. Sí, es lo que... Por el contrario, bastante sencillo por adentro. O sea, es un vehículo muy sencillo. Lo que pasa es que el vehículo va atrillado. En estas tapas negras van los cofres de armamento. Y llevan los dos misiles de esa parte. Y aparte lleva un misil en la parte de arriba con el lanzamisiles. Son tres misiles. ¿Estos vehículos se utilizan... ¿Se llegan a utilizar para otra cosa aparte de...? Ahorita los utilizamos para diestramiento. Ah, ok, ok. ¿Por qué? Porque ya es un exceso de fuerza para sacarlo a la calle. Claro. Por el armamento pesado. ¿Qué tal la gasolina? Esa, diésel. Ok, chicos. Ahora estamos con el Sargento Santiago que nos va a platicar un poco sobre este vehículo. Este es un vehículo a Zancat de fabricación norteamericano. Este, emplazado en un chasis F-550 de la Force Superduty aquí en la Ciudad de México. Claro, este vehículo es utilizado para transportar personal. Se utiliza en operaciones urbanas. Se utiliza principalmente en los estados del norte, que es en la blindada norte, en los estados de Chihuahua, Sonora, Sinaloa, son los donde son más frecuentes. El blindaje me imagino que es diferente a... Claro, tiene un nivel de blindaje de nivel 7, que es el máximo que se está utilizando ahorita en la actualidad. ¿Qué es el barco? ¿Te das cuenta? Cada banderita corresponde a una letra. Cuando en los barcos a veces ponen diferentes banderitas, ¿sí? Están dando un código o una señal o están mandando un mensaje. No importa de donde sea el barco, puede ser de China, Japón, Estados Unidos. Por eso es código internacional. Todo el mundo sabe. Cada color de bandera corresponde a una letra. Cada modelo. Y bueno, amigos, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Yo que a nosotros, si les voy a comentar, si no han visto los otros dos videos, vayan a verlos. Se los vamos a dejar en la descripción. Así que están también muy, muy buenos. Y que les vayan también a verlos. Si les gustó este video, por favor, denle like y compártanlo. Suscríbanse si aún no lo hacen. No sé por qué no lo han hecho. Está muy bueno, está muy bueno esta carrera. Y nos va a crecer para... Sobre todo yo que os termine, ¿no? Para hacer 400... Y pues nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¡Adiós! ¡Es como un límite, mordi! ¡Adiós! ¡Adiós!